Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Dios los bendiga grandemente. Tenemos en breve ensayo para nuestro culto de adoración del día de hoy, miércoles. Es un culto muy especial. Tenemos invitados muy especiales que llegan directamente del hermano país de Brasil. Así que estamos muy contentos y listos. Acá junto a mi hermana Mary y el hermano Marlon, que somos nosotros encargados del Ministerio de Alabanza de aquí, de Cosecha Nacional. Así que vamos a empezar el ensayo. Compartan, canten desde sus casas, desde su trabajo. Si estás en el tren, en el taxi, comparten con nosotros este momento de alabanza y adoración. Ahorita es Dios que adoramos. Ahora, ven hermanas, vamos a leer sus mensajes. Hola, Catisita. Saludos desde Guacho. Dios los bendiga, desde Guacho. Rosa y Panaqué. ¿Cómo estás, Rosita y Panaqué? Vamos a poner un poquito de luz. Ahí está. Ahí está. Hola, Bolivia. ¿Cómo estamos, Bolivia? Saludos, Bolivia. ¡Talara! 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 Que puedes separarnos de tu amor Podrá romperlo fuego a tu aflicción Oh, podrá causarnos la condenación Contra el perdón que su sangre noció Oh, y aunque el viaje largo te eres Yo triunfante cantaré Nada más que el amor y las orgullas Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Cabe en la tierra, oh En las alturas Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Que puedes separarnos de tu amor Resiste tú la muerte y su amigo Oh, y a tus pies traerá todo poder Pues tú gobiernas todo perecer Y aunque el viaje largo es Yo triunfante cantaré Yo triunfante cantaré Madre de la tierra, oh En las alturas Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Madre de la tierra, oh En las alturas Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Madre de la tierra, oh Nada en la tierra, oh Nada en la tierra, oh Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Nada en la tierra, oh Nada en la tierra, oh Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Nada en la tierra, oh Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Nada en la tierra, oh Nada en la tierra, oh Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Madre de la tierra, oh En las alturas Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Nada en la tierra o en las alturas Podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor Nada por arrancarnos de tu eterno amor, Señor Primera alabanza, nada en la tierra Vámonos tres Ven ahí Vámonos Viene con poder, todo reino lo verá Candelas romperá y todo se adorará Amor mi pecado, todo se postrará ante el cordero y el león Todo se postrará ante el león El Dios es salvación, vino a darnos libertad Él es el león, león de juda Él tiene el poder para liberar, todo se postrará ante el león Él es el cordero y el león, todo se postrará ante el cordero y el león, todo se postrará ante el león Pensarán, en la gravedad Te adoramos ¿Quién como el Señor ? Dios fuerte ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de juda, Él tiene el poder para liberar, todo se mostrará ante Él. Él es el cordero, cordero ignorado, su sal de la cruz cobró mi pecado, todo se mostrará ante el cordero. Todo se mostrará ante Él. ¡Gracias! 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 que vive Cristo, hay que saber que una entra por la otra, mientras la otra entra por mal así es que la aleluya aleluya que vida es Cristo ¿para mirar? sí, mejor ¿están llegando todos los hermanos? wow, bueno aleluya lo que pasa es que en la primera ella ya cantó aleluya y en la segunda ya lo corta por la mitad cuando aparece la letra cuando aparece la letra ya, 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 ya está en la mitad aleluya mi vida es Cristo inmensa oscura me había sald Native yo mi vida es que la verdad me ha alcanzado a mí perdido y lleno la senda gana del placer La muerte me llevó Siendo rebelde a tu voz Quisiste amarme así Que no haber sido por tu amor A uniré de ti Que no hay perdición Indiferente aún De mi tu triste compasión Me guiaste a la luz Y con el que tu gran boca Sufriste tú Fui mí Al tú morir En mi lugar Tu gracia recibí Aleluya Aleluya Mi vida es Cristo Aleluya Jesús es Cristo Aleluya Aleluya Mi vida es Cristo Aleluya Jesús es Cristo Jesús es Cristo Espíritu Aleluya 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 S wilderness Como yo seré y viviré por ti, tus mandamientos seguiré por tu poder en ti. Usa mi vida, oh Señor, como yo quieras tú, y que seas quien en mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo, Aleluya, Jesús en sí, todo. Aleluya, mi vida es Cristo, Aleluya, Jesús en sí, todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, mi vida es Cristo, Aleluya, Jesús en sí, todo. Aleluya, mi vida es Cristo, Aleluya, Jesús en sí, todo. Su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias, Uribe, es perfecto de su amor. Conmaste en mi lugar, calmaste tu unidad, tu vida es cariño. Gracias, Uribe. 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 Gracias.